Buen día mis hermanitos y mis hermanitas Espero que estén muy bien Hoy nos encontramos en este sector Hoy nos encontramos en este cuarto Este cuarto es como donde guardan todas las cosas que no utilizan Entonces acá tienen mi bicicletica Y acá quería grabar el videito Así que vámonos con el video Empecemos con las cosas malas de viajar en bicicleta Número uno y la más triste de todas Que todo el mundo la debe saber obviamente Los accidentes de tránsito Eso es como lo más lo más maluco que podría pasar en un viaje en bicicleta Obviamente pues uno tiene que tener sus precauciones Y tiene que saber pues manejar en la bicicleta Para no ocasionar pues esos accidentes de tránsito Estos accidentes de tránsito siempre se ocasionan más que todo En los lugares donde hay mucha población Donde hay mucho carro más que todo en las ciudades Porque hay mucho movimiento de carros Entonces uno está más propenso a que tenga un accidente Pero obviamente pues uno siempre con mucha precaución Vámonos con la dos La dos son los ladrones Los que nos encontramos en carretera Los que no les gusta hacer bien si no es mal Estas personas pues no las podemos encontrar en algún momento del viaje Y puede que nos hagan mal Y entonces es mejor saberlo para tenerlo muy en cuenta Entonces uno para saberlo uno debe fijarse muy bien en las personas Como son con uno Si está muy interesado en saber lo que uno tiene Si quieren, si le están preguntando como dónde va a acampar Esas son las personas que hay que alejarse de ellas Porque tienden a ser ladronas Y se les roban a uno pues las pertenencias Entonces ya saben, muy en cuenta lo tienen que tener los ladrones Cosas malas que pasan en el diario Número 3 Aguantar frío y calor Aguantar frío y calor es muy obviamente Porque pues estamos totalmente a la deriva Estamos en medio de la nada Y hay muchos tipos de climas Cada vez que pasamos de ciudades cambian los climas Por ejemplo en las sierras es muchísimo frío Y obviamente en las costas es mucho más calor Entonces tenemos que estar muy preparados pues a todo ese tipo de climas Que a veces son maluquitos Uno ir adaptándose a cada clima es maluco Entonces otra cosa que deben saber de lo malo de viajar en bicicleta Número 4 Que se te dañe la bicicleta Eso yo creo que sin duda es lo más, lo más, lo más desmotivante que hay Que se dañe la bicicleta Yo creo que eso lo hace a uno abortar la misión Pero obviamente pues uno tiene que estar preparado Llevar todas sus herramientas y sus cosas necesarias para desvararse Número 6, eh perdón, número 5 Animales peligrosos Los animales peligrosos pues se pueden dar en las acampadas De pronto una serpiente, un escorpión O algún mosquito así pues raro que lo pique a uno Eso puede ser una cosa negativa para el viaje Entonces hay que tenerlo en cuenta Los animales también son cosas negativas en el viaje O también los perros que van así por la carretera Que lo van ladrando a uno Esos perros también pueden ser negativos porque lo pueden morder a uno Entonces uno no sabe pues que lo muerde un perro Eso sí tenga rabia y se embala a uno pues en carretera Número 6 Calambres en los pies Lo que siempre me habían dicho muchas personas Dice que uy usted va a tener calambres en los pies Porque de tantas horas pedaleando uno es propenso a tener calambres Porque se tensionan los músculos así Entonces lo más recomendable para sus calambres Es estirar un poquito antes de salir de viaje Entonces eso es otra cosa negativa Los calambres Las retorceduras de los músculos Y la última de las cosas negativas De lo más negativo Negativo Es desmayarse ¿Por qué desmayarse? Pero la vuelta es que a veces cuando uno lleva muchas horas pedaleando Muy cansado Mucho sol Y no se ha alimentado muy bien Y no tiene las vitaminas suficientes El cuerpo tiende a bajarse de las defensas Y a sentirse uno así como maluco Y a mí me ha pasado varias veces Pero obviamente pues yo trato de comer algo rápido Y ya como que me calmo Pero eso es algo muy negativo Y uno no puede dejar coger ventaja a eso Porque puede que se desmaye Y ahora sí vámonos con las buenas Lo bueno del viaje Y empezamos con la primera Hacer ejercicio Sin duda es de lo mejor que necesita uno en el cuerpo Hacer buen ejercicio Mantenerse en buen estado Con buen ánimo Porque el ejercicio da ánimo Y ganas de seguir haciendo las cosas Que tenga buena circulación la sangre El corazón también ayuda muchísimo el corazón Para que fluya bien todo en el corazón Y pues no sé exactamente pues lo que ocurre en el corazón Pero ayuda mucho al corazón Parte baja de peso Cuando uno está corto Eso le ayuda pues a bajar de peso Porque quema muchas calorías Vámonos con la número dos Vámonos con la número dos Conoces a muchos viajeros Muchísimos, muchísimos tipos de viajeros Viajeros en bicicleta, mochileros Los que van en la van Pues en las furgonetas Camioneros también Muchos tipos de viajeros Y es muy brutal conocer gente de diferentes países Entonces eso es un punto muy positivo Conocer gente de otros lados Y con otras culturas diferentes Vámonos con la tres Hospedaje y personas que te ayudan El hospedaje y las personas que te ayudan Son ese tipo de personas que te ven así Y en algún sitio y te dicen ¿De dónde vienes? ¿Para dónde vas? Son así como todos amigables Y te ayudan hasta con un hospedaje O a veces con dinero Con comida Entonces eso es muy positivo Que te encuentras con personas que te dan hospedaje Y te ayudan de alguna u otra forma Dándote consejos o cosas así O dándote direcciones Eso es positivo Cuatro y muy importante No contaminas al medio ambiente Eso es lo más importante Porque uno con la bicicleta Uno no gasta en gasolina Y la gasolina pues es dañina Pues para el medio ambiente Todos esos gases que botan Humo y todas esas cosas Entonces es muy brutal Porque ayudamos al medio ambiente Y es súper bueno pues Dar como un granito de arena Pues a este mundo Que está muy contaminado Entonces eso es un punto Mega 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 Positivo Cinco Y la que todos siempre preguntan ¿Ey usted cómo hace? ¿Con cuánto dinero viaja? Pues uno viaja con poco dinero La quinta dice No gastas dinero Viajando en bicicleta No se gasta mucho dinero Porque no tenemos que gastar En gasolina, aceite Arreglos pues para Si tiene un automóvil O una moto Arreglos para el carro O la moto No hay que pagar un seguro No hay que pagar peajes No hay que pagar todo ese tipo de cosas Que piden pues en cada ciudad O en cada país Entonces eso es un punto Muy positivo Que con la bicicleta No gastamos casi dinero Pero sí Pues si vamos a comprarle repuestos A la bicicleta Los repuestos no son muy costosos Entonces es un punto Muy positivo Porque no tenemos que gastar Mucho dinero Sexto Tienes libertad total Y puedes hacer lo que quieras Siempre y cuando sea pues bueno Y no hagan nada malo pues Entonces La sexta es súper bien Porque tiene libertad Puedes hacer lo que quieras Puedes estar donde quieras Puedes frenar en la bicicleta Donde quieras Y puedes contemplar Todos los paisajes brutales Obviamente pues Libremente Sin que nadie te diga nada Entonces eso es otro punto Muy positivo La libertad Que le da la bicicleta A uno Al viajar Y La última 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 De todas Sinceramente Es Conocer lugares nuevos Eso ya es Lo que uno quiere Al viajar Todas las personas quieren eso Conocer lugares nuevos Brutales Como por decir Ciudades Carreteras diferentes Montañas Playas Ríos Lagos Desierto Nieve Todo ese tipo de cosas Son Lo más bonito Lo que uno quiere En el viaje Entonces eso es lo más positivo Para mí Que uno Se encuentra en todos esos lugares bonitos Y eso le ayuda mucho a uno Como persona Lo Lo vuelve más fuerte Porque uno tiene que Enfrentarse a todo ese tipo de situaciones Y es súper Motivante Pues para el viajero Conocer lugares Y Este fue todo el video Por hoy Trate como de mostrarles Lo bueno Y lo Y lo malo Del viaje en bicicleta Si les gustó Péguesenla Suscribidita Dejen el like Y un comentario positivo Para que sigamos haciendo Este tipo de videos Dios los bendiga Y nos vemos en el próximo videito No se olviden pues De seguir al Alojón En Instagram Ya saben Las mejores Nos vemos en otro video Que ya casi viene el viaje ¡Yoohoo!